Miren que bonito, ya vamos a entrar a la cueva, este paisaje, el camino Ya, sigue sigue, que bonito Así que vengan a conocer la cueva de los guacharos Muy verde Vengan a respirar aire puro Envidiable estar acá Una energía positiva Con la naturaleza, en contacto con la naturaleza El camino Qué bonito Miren, debajo de esas piedras, debajo de esas piedras está el río El río Un camino hecho a piedras Ya estamos a punto de llegar La cueva de los guacharos Así que venga, nomás Les recomiendo El sonido, escuchar el sonido del río que baja Que está por debajo de las piedras Bien bonito Así que, ahorren Para que vacaciones vengan Y se relajan Así es Variedad de plantas Así Estela Estela, espera Quiero ver Ahí, por ahí De entrada Quiero, quiero Eso Es ese camino de piedras El primer camino Vas por acá y salen Ya pues salgo Ay, qué miedo Miren Estas piedras Pero qué hermoso Qué hermoso Guau, guau, guau Uf Estas piedras son resbalosas Mira, están las piedras Y encima de las piedras hay una vegetación Ah, los musgos ¿Ves? Qué bonito Qué bonito Miren esta piedra Miren este camino Ah, qué bonito Miren cómo crece Sobre las piedras Crecen las plantas Ah Ay, qué bonito Qué bonito Las piedras Así que Vengan nomás Experimente Nuevas experiencias Ya dejen la ciudad allá Un camino En base a piedras Qué bonito Como la naturaleza Puede ser tan preciosa Ay Ya Y debajo De estas piedras Está el río Y ya Estamos por llegar La cueva Miran, miren Vienen ese árbol Miren todo En la parte de arriba Y vamos a entrar Al agua Al río Que les dije Que nace debajo Las piedras Que les dije Las piedras No Si De esta piedras Gracias.